Las Brigadas Médico de Familia Valle del Mantaro llegaron hasta el distrito de Orcotuna en la provincia de Concepción para realizar el descarte de coronavirus mediante las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. En total, el personal de salud entrevistó a 150 personas, de las cuales 100 fueron tamizadas y 18 dieron positivo a COVID-19, lo que representa un 18% de contagio en este sector. Es bueno el trabajo articulado que se tuvo con el alcalde de la Universidad de Orcotuna, el senador Mario, creo que para nosotros es bastante reconfortante. Hoy ya han hecho la focalización correspondiente, hoy estamos atendiendo a las personas vulnerables con las Brigadas Médicos de Familia que vienen impulsando el gobierno regional a través del gobernador y el doctor Fernando Arriba. El día de hoy también se está entregando Ivermectina, que han elaborado en cooperación con la Municipalidad de Orcotuna. Sí, sí, la semana pasada firmamos un convenio, un acta de compromiso con el alcalde del distrito de Orcotuna, al cual el previo acta nos ha hecho la entrega de los insumos correspondientes y nosotros la parte técnica y la elaboración correspondiente que hoy le estamos presentando a favor de la población acá de este distrito de Orcotuna. Es más, los demás Ivermectinas ya producidos se están poniendo a disposición de la microd de Concepción para su distribución y tratación correspondiente. Asimismo, los médicos realizaron 10 pruebas moleculares a ciudadanos que presentaban todos los síntomas, pero dieron negativo en la prueba rápida. Las muestras a las pruebas moleculares fueron enviadas inmediatamente al Laboratorio de Biología Molecular ubicado en el distrito de Pilcomayo, que emitirá los resultados en tan solo 24 horas. ¿Cuál es la expectativa de esta campaña, alcalde? Felicitar sobre todo el trabajo del director de la Red Valle, porque para nosotros fue un poco complicado llevar a cabo la producción, puesto que teníamos una coordinación, estábamos a la espera de una firma de un convenio con el IREM, pero el hecho de que se iba retrasando, porque estos productos ya los tenemos más o menos unos 20 días, 25 días. Entonces, mi preocupación es que, debido a que los casos todavía seguían reportándose aquí en mi distrito, se la trasladé al doctor encargado de la red de Concepción, o de la microred, y él de inmediato me dijo, ¿sabes qué, alcalde? Vamos a hacerlo a través de la Red Valle. Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo al director, una persona muy ejecutiva, y se produjo las ivermectinas en tiempo récord, una semana, a través de un acta de compromiso, que firmamos, yo le di los productos, los insumos, ellos a través de su laboratorio se encargaron de la elaboración, y el día de hoy tenemos hecho realidad ya, ahí tenemos todos los frascos, son 1.500 frascos, y también acompañado de la campaña, estos son los frasquitos, y a la vez se está llevando una campaña de médicos de familia para un despistaje precoz. Nuestras brigadas están llegando a los lugares más alejados del Valle del Mantaro, ahora también estamos tomando las pruebas moleculares, pues la región junín ya cuenta con laboratorio de biología molecular implementado por el gobierno regional, referió el director de la Red de Salud del Valle del Mantaro, Enrique Porras Orellana. Estas brigadas el día de mañana se van a trasladar a dónde, director? Sí, sí, estas brigadas también estamos trabajando hoy, estamos en Orgutuna, mañana estamos en el distrito de El Tambo, en el parque de San Azar Bondi, sobre todo en un asentamiento humano de la miro prioridad. Todas las personas que dieron positivo recibieron los kits COVID para su tratamiento inmediato. Asimismo, los asistentes a la intervención fueron vacunados contra la influencia y el neumococo, mientras que el personal del Centro de Salud de Concepción también realizó el descarte del VIH-Sida.